De eso se trata, de la vida, este poema de don Alberto Cortés, la vida. Vamos a compartirlo con todos los que respetan la vida, con todos los que honran la vida en cualquier lugar del mundo. Desde aquí, desde República Dominicana, hoy, donde tratamos de usar la tecnología para llevarle entretenimiento del bueno. Mi nombre es Sergio Vargas, usted es la Filarmónica de Villalta, gracias. Y estamos apostando a que mucha, mucha gente igual que nosotros, le doy un gran aplauso a la vida. Atención, Centro, Sudamérica, Cono Sur, Estados Unidos por la costa, Europa. No las grafias nacionales, han convocado todos los merengueros, los de antes y los de ahora, a compartir con nosotros. Este momento en que esta peste que se llama COVID-19 amenaza nuestras vidas. La vida llega, se va la vida, como una rueda, tira que gira, distribuyendo la fecundida. La desventura y la felicidad, inagotable es de su valentía, la vida llega de pronto y entra sin llamar. La vida llega, cuando se va, cuando se va, no dice dónde va, es la frontera de la eternidad, la vida. Desde el ángel, de la mañana, cuando me asalta por la ventana, y me recuerda cada amanecer. La vida llega, que sigo vivo, que sigo vivo un poco más que ayer, que tengo todo el mundo por tener la vida. Y que las cosas a mi alrededor, son consecuencia de lo que yo soy, y a cada quien que paga su valor, la vida. La vida llega, que sigo vivo y que sigo vivo un poco más que ayer, que sigo vivo un poco más que ayer, que sigo vivo un poco más que ayer. La vida Y me resiste entonces a creer Y en estas manos vuelva yo a tener En una forma breve de mujer La vida Conservo la llena de gritos Tengo canicas en los bolsillos Y no las cambio por la libertad Enmascarada de soledad Con quien poder pretende controlar la vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada así es por amor La vida La vida La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada así es por amor La vida La vida Chao